hola 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 qué tal buenos días buenas tardes buenas noches césar yo soy césar tu hermano en cristo y bueno pues hoy es un día un día bueno un día bueno hoy es un día familiar hemos trabajado un poquito gracias a dios y tuvimos este descanso y nos vamos a ir a comer camaroncitos así es que los vamos a invitar con este vídeo vamos a ir un ratito a la playa nada más que pues el plan se me cambió un poquito porque anoche cantando allá en la ciudad de orange county tuve un pequeño accidente en una de las bocinas cayó de una cierta altura directamente en mi pie y pues por ahí me me lastimó mi dedo no sé si les voy a enseñar mis cacahuates miren no sé si alcancen a ver cómo está todo hinchado mi dedo miren pero pues así chuequito nos vamos este a divertir con la familia vamos a pasar un buen rato si es que ahorita nos vemos yo soy césar ya llegamos familia aquí a san pedro fíjense que yo no me había dado cuenta pero yo pensé que era como una hora más o menos de la casa pero no si son como dos horas le llegamos me analiza todo el pescado aquí como se ordena y bueno vamos a vamos a disfrutar de este sabor rico que tiene que nos gusta venir porque bueno por ahí venimos algunas dos veces por año tenemos aquí a este lugar porque siempre nos ha gustado disfrutar de de los camaroncitos entonces miren allí están los menú ya nos va a tocar curiosamente la fila está corta pero si es como unos una media hora fácilmente the number one how many how many pounds two pounds okay can i get the number one please do you want to add anything like sausage or coin to it no just just the okay all right thank you okay miren aquí es como se ordena aquí está todo el camarón las almejas los clientes de aquí de su lugar es este siempre es fresco con el rica de honesta cosa me dan este parato y ya cuando está listo tu orden de marcar no te vamos a ir allá para agarrar una mesa y ya te hablen y ya tocaba una charola bien a grande está grande thank you very much ok vamos a seguir checando por acá me pregunta la muchacha que si soy youtuber le digo estoy tratando de serlo vamos a ver vamos a ver cómo nos va ahora que regresamos al canal miren you call me when it's ready right que es donde se recoge la todo ahora vamos a buscar a los hijos y la familia porque no se fueran y se fueran ya comieron por qué o les van a tardar que pidieron lo que me está pasando es que me está dando un poquito de de pena hablar en frente de la gente a mí no me da se me hace me siento como raro como que perdió un poquito la 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 facilidad de hacerlo inclusive ahorita me pregunto la muchacha que compramos el los camarones que si yo era youtube le dije pues estoy tratando pero o sea pues ya tengo mi canal con muchos años y no le dije claramente que si lo era porque me dio pena entonces eso es lo que estamos trabajando nuevamente todo es en vivo y todo es natural familia así es que vamos a ver vamos a escoger una de las mesas que estén más pegaditas a a la bahía ahorita vamos a ver cuál cuál nos toca agarrar ok aquí hay muchas atracciones por todas partes miren de aquí salen los barcos que te llevan mar adentro hay raíces de 45 minutos hay raíces de una hora y media el raíces de una hora y media ese te lleva a ver las ballenas te lleva a mar adentro y dicen que siempre es garantizado que vas a ver las ballenas por ahí adentro algo bien suave que ya nosotros ya nos tocó vivir una experiencia pero el barco no llegó aquí hay uno que se llama catalina express y ese lo agarramos más o menos de aquel lado es donde está el mery green hace como cuatro meses aproximadamente tuvimos la dicha de irnos a a santa a las islas catalinas y fue un regalo fue regalo un regalo del día de la mua pues fue en febrero fue el día del amor y la amistad y tuvimos la experiencia de habernos ido en helicóptero a la isla estuvo bien divertido estuvo bien suave y no hubieran visto una experiencia bien suave nos fuimos en helicóptero estuvimos todo el día allá en la isla nos divertimos comimos caminamos lo que tú quieras y de regreso en la noche nos veníamos en barco pero también estando en las catalinas nos metimos dentro de un submarino y vimos pues toda la vida que está dentro del mar y está está suave la verdad que como pueden ver es el puerto de este lado a ver si al rato nos vamos una vuelta para irnos para allá para bueno familia estamos aquí miren aquí nos encontramos con brian él trabaja aquí en el fish market y pues nos preguntó sobre el canal y miren así sin preguntar dijo yo me suscribo y se acabó de escribir al canal así es que estamos echándole ganas ya aquí estamos al 100 mire es todo gracias gracias yo le agradezco miren gente como él que sin preguntar yo me suscribo yo te sigo y yo le dije vamos empezando el canal y vamos bien y gente como él es la que necesitamos que nos apoyen los canales para seguir adelante gracias diego ya está bien diga es amigo gracias Listo familia ya llegaron los camaroncitos que tal flacas los camaroncitos que vamos aquí la placa que te ya se sirvió miren ya los limoncitos con su respectiva agüita para bajarlo a gusto ahí está el elías miren nada más el view que teníamos aquí está muy bonito vamos a disfrutar vamos a ver qué tal nos caen esta charolita y su salsita y eso estamos a dieta ya comiste elías ya comiste ya comiste ya comiste mmm que tal tu hamburguesa buena delicious con queso como te gusta mmm no 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 buena yo saludo la comida mi atención nada una chulada familia, una chulada chequese como se pone el ambiente ay perdón, chequese como se pone el ambiente mire allá está el norteño y acá está el mariachi de este lado se pone bien aquí todo el asunto ya vámonos para la playa familia ¿quién era la playa niños? si vamos a ir a una playa que se llama Sea Star está en Long Beach ahí es donde está Doña Jenny Rivera la playa larga bueno, donde vivía Doña Jenny Rivera vamos a ir allá a Long Beach les voy a poner un timelapse del camino para que vean los dos puentes que vamos a cruzar uno de los puentes es nuevo así que vámonos niños bye listo familia pues aquí les vamos a hacer un pequeño recorrido un timelapse vamos a pasar por los dos puentes que están de San Pedro a Long Beach y bueno, pues vamos a hacer este recorrido y quiero decirle que después de aquí de comiéndonos los camaritos nos fuimos a la playa pero no podíamos quedarnos sin presentar este es el puente de Vicente Tomás y este que sigue mire, ese es el nuevo puente el nuevo puente se llama Long Beach International Getaway que es este ¿cuánto cree que costó este puente? nada más y nada menos que mil millones de dólares para que se cheque ese dato ok ánimo ¿qué tal? el puente que pasamos ahorita y sabe una cosa familia ese no lo tenía contemplado ya ve que el video pasado que subimos fue un video de del puente nuevo que hicieron en la calle 6 allí en Los Ángeles y fíjense que ahorita viniendo aquí a San Pedro pues para venir de San Pedro aquí a Long Beach estamos en Long Beach mire lamentada playa larga aquí una de las playas más emblemáticas más populares en el sur de California pues mire sin querer pasamos por ese puente nuevo yo creo que tiene un año dos años de uso yo no puedo caminar por la tierra por el dedo si es que me ahorita vengo rinqueando me está lastimando como la pisada en la arena no es este plana me me estoy lastimando mi dedo quiere ver como tengo mi dedo mire guache fíjense cómo está mi dedo mire disculpen las uñas pero mire cómo está bueno cambiamos de teléfono porque así se nos descargaron las dos pilas las dos pilas flaca ella es de muchas palabras un discurso ya ven fácil fácil déjame así que me está costando caminar ay dios miren miren nomás ya pusimos aquí nuestro ¿cómo se llama esto? el canopy ya lo pusimos aquí están los chiquillos divirtiéndose vamos un poquito al agua no me gusta meterme mucho aquí al agua porque está un poquito fría aquí yo creo que es para venir a ay no está fría no está fría milagro que no está fría familia mira a ver déjame le vuelto a la cámara mire peluquis allá está peluquis peluquis luquis no te vayas hasta adentro mi amor hasta ahí ok ay ay allá están los paracaídas ahí pusieron con unos pegos en el agua está bonita la playa está muy bonita la playa mire mire vamos a ver aquí a la mamita hola ¿qué vas a hacer? un dojo para la baluna para que se acueste baluna algo que quieras agregar a este video mi amor sí después de tomar agua jajaja no no ¿te gusta la playa? sí aquí andamos en la playa sí venimos poco pero venimos pero ya pusimos nuestra carpita bonita sencillita pero está bien está muy bien está rica el agua yo pensé que estaba fría no está rica está fría el agua mire está clarita el agua no la había visto ah bueno está bonita me gustó me gustó mire clarita el agua mire estamos en Long Beach véngase ándele le invitamos trajimos elotes para comer un señor está vendiendo elote mire talento hay nomás falta quien lo apoye son eléctricos ya verdad oiga chéquese nomás mire aquí se le busca para chambear oiga no cree que se nos cierran las puertas y nos satoramos mire aquí el caballero tiene su carrito eléctrico ¿qué tal? que ole por eso hay que consumirles familia hay que comprarles porque ellos mire invierten para traernos los servicios hasta acá así es que mire que chulada Dios me lo bendiga jefe gracias bendiciones mire nomás que chulada ándele pues estamos descifrando como se hacen camas estas sillas dicen que se hacen camas no pero que no se hagan camas porque aquí nomás la flaca siente cama se nos fue se nos fue la perdimos la perdimos amor sabes que el agua del mar te va a quedar por la sal ¿o en serio? sí mira me recordó mi dedo para chichi como lo tengo algo que quieras agregar al video amor ahora que retornamos al canal a ver ¿qué te gustaría agregar? lo que tú quieras que te diviertas que grabes muchos caminos porque es donde siempre andes en la carretera sí ¿verdad? ajá entonces la gente le gusta ver videos de donde vas a los lugares que vas sí ya nos vamos les voy a grabar un video este te llevas a la ciudad donde no hay papas donde no hay papas ya sé cómo se va a llevar el video antes era conociendo las bellezas de Idaho ahora se va a llamar ¿cuánto cuesta ir a Idaho? por la gasolina está cara no pero les llevas si te da tiempo las llevas a a donde están las 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 voy a llevar a Twin Falls para pequeñas bodegas de papa de papa les voy a llevar impresionante se llaman subterráneos a los subterráneos vamos a ir primeramente yo la siguiente semana nos vamos para Idaho vamos a grabar todo el trayecto todo el camino este ¿sabes qué es lo que quiero ver de allá? allá oscurece a las 10 de la noche ¡ay sí! a las 10 de la noche oscurece ajá entonces cuando fuimos una vez a una misión se acabó el el servicio casi a las 10 y todavía estaba amanecido estaba estaba como ahorita bueno no tanto pero sí sí estaba sí estaba entonces es una experiencia muy bonita hay un lugar muy bonito ahí se llama Twin Falls y es como una falla le llaman falla ¿verdad amor? es como una falla se abrió la tierra quedó un barranco para abajo y ahí se avientan los paracaídas hay un puente de ahí de hecho hay un genio de viaje con los dervés 2 ahí grabaron una toma donde se muestran mientras iban a aventar el paracaídas pero les dio miedo no se aventaron pero este aman su vida yo no me aventaría la verdad tampoco para qué me hago ¿verdad? pero vamos ese va a ser el siguiente video que vamos a grabar familia gracias por compartirlo gracias por estar ahí presentes siempre en ese canal y vamos a seguir gustando legales así es que vamos a disfrutar esta bonita tarde vamos a estar aquí checando tomando agüita a ver si pasa el alotero ok familia pues aquí cerramos este video un día familiar ya voy a terminar un poquito las tomas para irme a sentarme un ratito irme a quejar de mi dedo a gusto miren nada más que belleza que bonito está aquí así es que ojalá que les haya gustado este video suscríbase denle like y compartan si usted comparte acuérdese que las redes sociales nos ayudan a recomendarlo a otros suscriptores gracias hermano en Cristo César Marín yo soy César cuídate mucho bendiciones bye aquí te dejo con esta vista miren nada más qué bonito qué bonito qué bonito hasta luego bendiciones bye